hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no un artículo noticioso sino más bien les traigo este vídeo que yo se los se los anticipé a través de una a través de una publicación que hice en mi canal de youtube con este vídeo vamos a iniciar una serie sobre grandes premios fórmula 1 que nunca se han realizado y bueno y ahora me y ahora el primer vídeo que de este primer vídeo va a ser de un circuito que como sabemos iba a debutar la temporada pasada iba a debutar la temporada pasada en la fórmula 1 pero al final no se pudo y bueno y el vídeo con el que voy a iniciar esta serie será de grandes premios fórmula 1 que nunca se realizaron bueno como todos sabemos voy a partir por el circuito callejero de hanoi o sea el que iba a ser la sede oficial del gran premio de vietnam bueno como sabemos se anunció dos años antes el 7 de noviembre del año mil 18 como sabemos este este circuito iba a debutar de manera oficial la temporada pasada de la temporada 2020 pero se terminó cancelando a causa de de la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus que como sabemos afectó 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 a todo el mundo precisamente y bueno de hecho finalmente no apareció en el en el que finalmente ya no va a aparecer para el calendario de esta nueva temporada 2021 la fórmula 1 porque como sabemos a causa de un escándalo de corrupción en el gobierno de vietnam finalmente este circuito ya no se va a hacer y bueno además este circuito lo diseñó germán tilke el arquitecto el arquitecto austríaco o alemán si no me equivoco germán tilke fue el que diseñó este circuito bueno y además yo este circuito bueno yo no lo considero para nada entretenido yo lo considero un total aburrimiento yo lo comprobé de hecho precisamente con los vídeos de youtube que vi que vi que esa sacaron de los videojuegos r factor o aceto corsa o y también apareció en el vídeo en el videojuego oficial de fórmula 1 de de la temporada 2020 y bueno y además y además yo creo que yo creo que en unos años más el todas las estructuras van a quedar abandonadas de este circuito no creo que yo creo que yo no veo que muy posible que este circuito que este circuito y este gran premio vaya a estar presente la fórmula 1 y bueno pero espero que y espero que no no lo esté porque a mí tampoco me gustó este circuito es igual de aburrido que el valencia street circuit o tal vez el circuito de sochi o el circuito de jazz marina entre otros y bueno así que con esto cierro este vídeo nos vemos y antes no antes de antes de cerrar este vídeo el próximo gran premio fantasma del cual le voy a le voy a hablar a un no sé cuál será pero se lo voy a anunciar en algún momento a través de una publicación y bueno con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao